Correspondiente de la carta solicitándole a la Municipalidad la colaboración, principalmente con el aval y los cierres respectivos para que la etapa número 3 de la Vuelta del Bicentenario inicia en Santa Lucía, Coatzemaruwapa, pasa por Mazatenango, Retableo, Almolonga y finaliza acá en Quetzaltenango, en el Cerro Albaúl. Pues ellos nos autoricen y nos den el aval para poder finalizar acá la etapa sin ningún inconveniente. Y como siempre pidiendo la gran colaboración a la Municipalidad con todo lo necesario para que el evento tenga la seguridad requerida y así poder tener una etapa bonita como ha pasado en los últimos eventos que se realizan acá de ciclismo. Y ahora que es una vuelta nueva, la Vuelta del Bicentenario, queremos estar en etapas de Vuelta a Guatemala que ha dejado mucho colorido y buenos comentarios cuando se terminan las etapas acá en el Cerro Albaúl y sabemos que en esta pues no será la excepción. En la etapa reina salimos de Santa Lucía, Coatzemaruwapa y finalizamos acá en el Cerro Albaúl para un total de 142 kilómetros con una ascensión de 3.000 metros sobre el nivel del mar y esto pues es lo que hace difícil la prueba. Ya todos pues comentan de la dura que va a estar la etapa, pero lo que sí es muy importante es que cuando se finaliza acá en Quetzaltenango contamos con la ayuda de la Municipalidad, con todos los cierres necesarios y eso pues nos da la tranquilidad que el evento sale seguros. Pues siempre queremos que los lugares por donde se transite pues estén seguros y en eso estamos haciendo las gestiones necesarias para que las rutas estén en buen estado y pues la caravana pase sin ningún inconveniente. La cuenta inicia desde el 23 al 27 de marzo, iniciamos la primera etapa de Guatemala hacia Cutiapa, la segunda etapa es de Magdalena, Milpas, Altas, Basanlucas, venimos acá a Tecpan y terminamos en Ciudad Vieja y la tercera etapa que les comenté que es hacia Quetzaltenango, la cuarta etapa que se corre el 26 de marzo que sale en San Francisco del Alto, un circuito en Salcaja, subimos a Alaska y vamos a finalizar en lo que es Piedra María Tecún y el día domingo finaliza la Vuelta del Bicentenario con una etapa que inicia en San Pablo La Laguna, subimos y buscamos la Interamericana para los encuentros y finalizar en Tecpan. Son cinco etapas de la Vuelta del Bicentenario, unas etapas bastante difíciles y creemos que es un evento nuevo y queremos hacerlo lo grande y esperamos que alcance el nivel de Vuelta del Bicentenario. Sí, tenemos ya la confirmación de cinco equipos, vendrán los cinco mejores equipos del continente americano, entre ellos está Medellín que trae a su mejor estrella que es Oscar Sevilla, el español, también se tiene al equipo Banco Guayaquil de Ecuador que es dirigido por el Víctor Hugo Peña que es un corredor que fue líder del Tour de Francia, también se tiene la confirmación del equipo Caners Turbo de México, de la selección de Panamá y selección de Costa Rica. Gracias.